Queremos tanto salida y saludar a tanto público, claro. En este caso vamos a saludar a la gente de Salta, a la gente de Jugoy, Santiago y Tucumán. Con mucho cariño, se nos vamos a estar dedicando el próximo tema musical, que comienza a sonar así, de esta manera, para todos ustedes, con las manitos arriba a todos. ¡Viva la pasión! ¡Viva la pasión! ¡Viva la pasión! ¡Viva la pasión! Mamé, yo soy la otra La que tiene fuego, la que sabe bien canse Tus sonrisas, la cadicia Qué me envuelve, qué me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que te mira y me desnuda? Una piedra izquierda que me da mil vueltas y no se tembla Pero no se hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Ah, yo soy su mujer Érame yo sola, otra La que tiene fuego, la que sabe bien que hace Tus sonrisas, la caricia Que me duele, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una piedra izquierda que me da mil vueltas y no se tembla Pero no se hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Ah, yo soy su mujer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Más fuerte! Para que se sienta Que esto se está grabando en vivo Desde Buenos Aires para toda la República Argentina ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Gracias por ver el video.